Jair Echeveste, felicitaciones, ganador de la primera serie de la Clase 2. Una serie un poco rara, pero que te la pudiste llevar para tu favor y seguir manteniendo el buen momento que ya mostraste ayer. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, fue una serie un poco atípica. Me acabo de enterar que Danilo Gil se fue a acostar en una siesta al hotel y no pudo llegar. Creo que fue eso lo que le pasó. Lo lamento mucho por él, porque en las carreras realmente es lindo ganarla en pista y no por un abandono de un compañero. Pero bueno, así son las carreras. Traté de aprovechar esa ventajita que tenía de largar en punta. Traté de que no me superen los atras en la alargada, de ser inteligente, de ser pie frío. Y mi pie caliente en realidad y mi mente fría. Y bueno, me salió una linda serie, rápida. Lástima la autoseguridad que hizo que un poco va a ser lenta la serie. Pero bueno, estamos contentos por el rendimiento del auto fabuloso, de la primera vuelta a la última. Los motores, Enrique Busto, sensacional siempre, entregando lo mejor para con nosotros. Fernando Monti, en el asesoramiento con nosotros del chasis, brindándonos un mejor amortiguador. Fernando Pierini, que nos arma las cajas de cambio. Realmente un avión, las cajas de Fernando, pasan muchas horas. Y toda la gente de la Peña, mi familia, acompañándome, mi hermano, el encargado del auto los fines de semana de carrera. Y todos los chicos del equipo del Chulet Choveste Competición que hacen un gran trabajo para estar donde estamos. Comentá un poco cómo sentiste el auto en las seis vueltas, pensando también en el calor y en la exigencia de la final. Y de lo que va a ser mañana también. Sí, lo vi muy bien, muy bien, muy seguro en todo momento. Por ahí, en la primera vuelta, me cuidé lógico de toda largada, para no excederme en alguna curva sin saber bien cómo estaba la pista. Pero bueno, una vez que el auto te brinda esa confianza, ir rápido como va, uno lo único que tiene que hacer es llevarlo por el asfalto lo más rápido posible. Y bueno, pudimos hacer una linda serie peleándola con Fabio, que también es entrerriano. Y pudimos los dos lucirnos en una categoría muy competitiva y numerosa, como es la clase 2 del pista. Y ahora lo vamos a festejar seguramente. Chule, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana, que ya ha comenzado más que bien ayer y se mantiene hoy. Bueno, muchas gracias. Mandarle un abrazo grande a todos los oficiantes que hacen un gran esfuerzo para que yo pueda estar compitiendo. Ojalá y esto sirva un poco para sumar nuevos sponsors, que tenemos un poco a falta de presupuesto. Muchos lugares vacíos en el auto. Ojalá y sirva este tipo de resultado para llegar mejor armado a cada fecha. Y bueno, mañana intentaremos hacer una linda final y nuevamente hacer una nota.